¿Va a divertirse? Pero cuidado porque no es una lucha ordinaria Uy, es el daño, es el daño Malte que esta merga rápido que es Lo va a reventar Malte que va a estar malo Yurue, colócale por favor el sacro Y dale segundo click a el Y le vas a establecer foco La próxima vez que lo veas a la mitad de la vida Le tiras mana de sacrificio Como ahora ¡Tíraselo, tíraselo! ¡No! ¡Le bato! ¡Le bato! ¡Le bato! Ponte presencia de car Ponte presencia de car ¿Quién ese daño? No tengo, no tengo Presencia de car, chare ¡Hace a Diego! ¡Hace Diego! ¡Hace Diego! ¡Hace Yugos y abril ¡Oh! ¡Y señor Ponte! ¡¡Mbase Driver! ¡Hace Yugos y abril nuestro car, ch蛋! ¿Por qué aunque lo vayasacan? Merda Gab fickle ¡Oops! Si cae, si cae, si cae, si cae ¿Quién lo está tanqueando? ¡Ahhh! 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 ¡Se volteó! ¡Me mató! ¡Eres un borrado! ¡Eres un suicida! Ya, denle el re Ey, no contaba con que vos tomo papel Me hizo un discurso a lo maduro para que no tire as Y después esto, boludo